La comunidad LGTBIQ participó en la velatón, una jornada emotiva y llena de recuerdos que los motivan a seguir trabajando por la inclusión social de la mano de la Secretaría de Desarrollo Social. Miguel Ángel Moreno, el actual alcalde, le doy las gracias por esta gran oportunidad para nuestra población LGTBI, al cual siempre ha estado de la mano y nos ha ayudado y siempre será así. Y es muy importante que desde los centros gubernamentales esas actividades estén siempre presentes, no solamente para actividades específicas, sino en todo lo recorrido del año, de todo el periodo gubernamental. Encendimos una luz para dignificar y traer a la memoria a todos aquellos que han sido víctimas de la violencia contra la diversidad social. Vengan a Florida Blanca y encuentren en nosotros y en la Secretaría de Desarrollo más amigos para que demostremos que no estamos solos.